La época prehispánica En los puebladores del territorio mexicano, la muerte no era atemorizante. Era la representación gráfica de Miplante Kutli, Señor de los Muertos. Era una imagen simbólica de la resurrección. Datos históricos revelan que aproximadamente en las fechas que ahora se festeja a los fieles difuntos, los indígenas celebraban la llegada de los muertos que se suponía venían a visitar a sus parientes. El arribo de los españoles trajo a nuestro país una concepción de vida y muerte muy distinta a la que prevalecía en ese momento. Se impuso la religión cristiana con su idea de que la conducta del hombre determinaba su destino después de la muerte. Este pensamiento se opuso al de los indígenas y el culto a los muertos trató de ser abolido de muchas maneras. Pero dada la inquebrantable firmeza de nuestros predecesores respecto a la celebración de sus ritos, se optó por asimilar gradualmente esta fiesta. En la actualidad, el mexicano se ríe de la muerte en una forma irónica y sarcástica, pero a la vez respetuosa. Se refiere a ella con dichos y versos. Hace de ella una eterna compañera de todo lo que se mueve. Vibra, tiene calor y esencia. A través del tradicional pan de muerto, las calaveritas de azúcar, los adornos con flor de cempasúchido, las velas, los refranes y sonetos. Con el propósito de seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, guiada a través del Programa de Diseño de Interiores, realiza año con año el evento Altares y Tumbas. Desde temprana hora, el entusiasmo, empeño y esfuerzo de los estudiantes se hace presente para colocar y adornar los altares y las tumbas que serán el motivo principal de admiración de los visitantes. Y es así como cada tarde y noche del 2 de noviembre, los jardines, el estacionamiento y las instalaciones del Yada se visten de color y tradición para ser los anfitriones de los que acuden, como en un rito, a ser partícipes de esta gran celebración mexicana. Altares y Tumbas En el evento se realiza una variedad de diseños alusivos a la muerte, como el calacactel, que es una calavera tridimensional que se coloca en el acceso peatonal principal. Está fabricada con una estructura metálica, forrada con papel translúcido, tiene iluminación interior y contiene un plano de las diferentes áreas y espectáculos que integran este evento. Quiosco efímero Frente a la astabandera se instala el kiosco sobre una plataforma de madera y con iluminación interior. Los motivos de la decoración son variados en cada ocasión. Museo de la Muerte Instalado en la sala de exposiciones Otto Campbell en el edificio A. Este museo muestra los típicos entierros prehispánicos, coloniales y delfines del siglo XXI. Altares tradicionales Los altares tradicionales están dedicados a un personaje, un tema o una cultura. Se adornan con los elementos más representativos del motivo que se desea dar a conocer. Tumbas chuscas En la elaboración de las tumbas chuscas se hace presente el humor del mexicano. Cualquier motivo es válido para hacer una representación, ya sea algún suceso reciente, un expresidente, etc. Tumbas de Panteón Con esta modalidad de tumbas de panteón se rescata la tradición clásica entre los pueblos, la costumbre de la gente de convivir con sus difuntos en el mismo panteón, adornando la tumba con los implementos casi similares a las de los altares. Show de la Catrina En un templete con sonido e iluminación se presenta el espectáculo de la Catrina, además de la actuación de grupos musicales, solistas y grupos de baile. Vendimia Enchiladas, elotes, tostadas, champurrado, tamales, una innumerable gama de antojitos mexicanos son ofrecidos en el área del estacionamiento. Juglarías Esta representación consiste en cantos y mensajes en el estilo de la parodia, en donde se satiriza a personajes del momento. Catrinas voladoras Fabricadas en papel maché, las catrinas voladoras se insertan entre las ramas de los árboles a lo largo del área en donde se encuentran los altares tradicionales. Nuestra belleza calaca Los concursos de belleza no escapan a esta tradición y para colocar a la reina de las calacas se prepara un escenario en donde está la propia reina acompañada de dos princesas. Altares y tumbas es una muestra de la creatividad y el ingenio que en el programa de diseño de interiores de la UACJ se aporta para seguir conservando esta tradición. La titulación de todos los dominos y la universidad y el y al amino�rador los máximos en el campo delіс y el entorno y el mundo ha sido fumberto que en el campo son los Strategias Gracias.